Hola, vamos arrancando el panel propuesto de gestión política en diferentes áreas de gobierno. Este panel está integrado por la senadora Lysiane Bayer, ella fue también diputada federal y también trabaja con nosotros desde hace un tiempo largo, con Parlamento y FE, y es una senadora modelo, es una legisladora modelo. La va a acompañar Leandro Jacobi, que es funcionario, secretario de gobierno de la provincia-estado de Entre Ríos, y seguramente trae un saludo de su gobernador. Y está también con nosotros, hoy te voy a decir el nombre bien, ayer te dije José Luis, Juan José, ahí está, vamos, la pegué. Juan José Caballero, él es director legislativo, se encarga de todo lo normativo, del digesto, de todo el trámite parlamentario en el Senado del Paraguay. Así que, bueno, nos enorgullece contar con ustedes, los vamos a escuchar y después vamos a hacer una ronda, una ronda de opiniones para ver cómo es esa gestión política en las diferentes áreas, en las diferentes carteras, áreas de gobierno. Lysiane. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. Bueno, yo voy a hablar en portugués porque el mi portugués es muy malo, es muy fraco. Buenas tardes a todos. Un periodo, una semana, donde el senador titular está en viaje para nuestro estado, para el Rio Grande del Sul, y normalmente nos revezamos cuando uno sale, el otro queda. Yo soy hoy la primera suplente del senador Hamilton Morón, en el Senado Federal. Él es nuestro ex vicepresidente de la República, junto con el presidente Bolsonaro. Él concorrió al Senado Federal en las últimas elecciones y yo concorri junto con él en la chapa para el Senado. Yo no sé, yo no me recordo si en otros países, el Senado también tiene una chapa para las elecciones. Pero aquí en Brasil, nosotros concorremos un titular, un primer suplente y un segundo suplente, como si fuese un primer vice y un segundo vice. Entonces, toda la chapa del Senado es presentada con tres nomes. Yo compus a chapa del nuestro entonces vicepresidente de la República, concorrendo al Senado, por el estado del Rio Grande del Sul, que es el estado o de la provincia donde nos nacemos y donde tenemos nuestras actividades electorales. Entonces, nosotros siempre revezamos en la actividad política, cuando uno sale de Brasília para el estado, el otro queda. Y, específicamente, esta semana, yo precisei organizar la turma toda para que podamos los dos salir. Él fue para el estado del Rio Grande del Sul y yo vine aquí, para el Rio de Janeiro, participar de este evento del Parlamento y Fé, porque yo entiendo que yo, primeramente, necesito estar aquí para reforzar las mis convicciones y también, como una misión de vida en la política, compartir mi experiencia y poder influenciar de alguna forma positiva a vida de cada uno de ustedes, así como también soy influenciada positivamente por estos eventos. Participei en otras oportunidades y nos auxiliaron mucho. Quiero ser bien sucinta, breve, en las mis colocaciones, hasta para que podamos, después, posteriormente, poder ouvir ustedes también. Estamos con un público muy cualificado aquí. Y yo creo interesante esta oportunidad de, en los painéis, tener esta troca también de experiencia, de hablar, poder ouvir a realidad de cada uno de ustedes, que es diferente de las plenarias, donde normalmente hay un preletor somente. Pero hablar de gestión política, para mí, es un gran desafío, porque yo vine de dentro de la iglesia, yo crecí dentro de la iglesia. Soy una hija de pastores que viveu con los padres por mucho tiempo, de lugar para lugar, de ciudad para ciudad, pregando el Evangelio. Entonces, yo vivía la parte de gestión y la parte administrativa de la iglesia. Y, de repente, yo me veo desafiada a ir para una esfera, para un espacio totalmente diferente de aquel que fui creada. Y aonde yo trabajé y exerci los mis donos profesionales, vamos decir así, a servicio de la iglesia. Entonces, yo trabajé en la parte administrativa de la iglesia, en la parte financiera de la iglesia, en la parte también eclesiástica, pero más hasta en la parte administrativa. Cuidaba de la parte de comunicações de la iglesia, fui directora de un canal de televisión que nuestra iglesia tiene en Brasil, yo dirigí un estado, y, de repente, yo salgo de esta área eclesiástica, de la área de iglesia, para la área de gestión política. ¿Cómo que yo fui para la política? Yo fui desafiada, en cierto momento, a comenzar a participar de las discusiones y debates políticos, y junto con un grupo de mujeres de nuestra iglesia, hablando más sobre legislaciones que viven de encontro a lo que nosotros creíamos, los principios que nosotros defendíamos. Y así comenzamos a conversar sobre eso, educación de hijos, y así fue y hasta que el convite llegó. ¿Por qué no concorre a un cargo político? Y yo, obviamente, en aquel momento, no, eso no es para mí. A historia de muchos aquí se parece, porque todos nosotros, a principio, rejeitamos, achamos que aquel ambiente no es para nosotros, que nosotros no tendremos capacidad para aquello. Y, para resumir, en un año, yo fui de esta misión, fui Jonas, no sé si es así que se habla, Jonas? ¿Alguien sabe traducir? ¿Jonas? ¿Jonas, es? Yo era o Jonas y a política me aníneve. Entonces, yo siempre fugía de ella. Y, en 2012, yo fui de la política. Y, después, pasado aquel año electoral, Dios me cobró mucho a respecto de aquello. De por qué yo no tenía tenido la coraje y la osadía que Él esperaba que yo tuviera en aquel momento y participara de aquellas elecciones, porque la iglesia necesitaba tener un representante. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de representación política, de los principios y valores que nosotros acreditamos. Nosotros necesitamos tener representatividad dentro de las casas legislativas, dentro de los espacios de decisión. Yo entendi que Dios me ha llamado para aquello, me rendía a aquello llamado y dije, está bien, señor, yo no voy a hacer más esto, yo no voy a más fugir, me perdoa, no dio certo, pero vamos en frente. Ahí Dios miró bien para mi cara y me dijo así, está perdoada, pero te da más una oportunidad para no fugir. Y yo pensé, obviamente, que yo tenía resolvido aquella cuestión política con Dios. Y yo me llamó a próxima campaña política, para las próximas elecciones, y mi pastor, en la época, me llamó y me dijo así, vamos de nuevo? Yo le dije, como así de nuevo? Porque, en aquel primer momento, era una elección para vereadores en la ciudad, legislativo de la ciudad. En un segundo momento, era para el legislativo del estado, de la provincia. Y yo, pero como así? Yo fui de la primera, y ahora voy a tener que ir para un desafío mayor? Es eso mismo. Y yo concorí, entonces, a deputada estadual, que es la distrital de ustedes, a provincial de ustedes, y me elegí deputada, a segunda más votada del partido político que yo concorri en la época. Entonces, fue como que el grande peixe, la balea, pegó la y me dejó en mi aníne, y me dejó en mi aníne, como que a fuerza, así mismo, y así yo empecé en la vida política. Después que estamos viviendo este día a día de la política, nosotros comenzamos a hacer un questionamiento. Las preguntas vienen. ¿A dónde estávamos nosotros? ¿O qué estávamos haciendo mientras todo esto sucedió? ¿A dónde nosotros estamos? ¿A dónde viemos parar? ¿Y a dónde estávamos nosotros, enquanto cristos, o que estávamos haciendo, que dejamos todo esto correr, caminhar y acabar del jeito que estaba? Entonces, me asustí mucho, me preocupé mucho, cuando vi el andamiento de la política, cuando comencé a descubrir como que la política en mi estado sucedía, como que esas esferas de gestión y de decisión sucedían. Pero lo que quiero traer para ustedes aquí hoy. Yo soy muy técnico, estoy aquí para compartir la experiencia de lo que Dios hizo en mi vida y ha hecho en mi vida. No hay como se hacer gestión, no hay como se hacer gestión, si no no estivemos presentes. Nos precisamos entender que gestión es una ación, ación de gerenciar, ación de conduzir, ación de guiar. Y la pregunta es, como vamos hacer esto si no estivemos presentes? Hoy vivimos en un mundo digital donde se hace mucha cosa a distancia. Existen classes y universidades que tienen sus aulas a distancia. Você de casa assiste y participa. Yo pergunto si es la misma cosa? No es la misma cosa. Sabemos. Una reunión presencial como esta que estamos aquí no olho no olho. Esa es muy diferente de una reunión que se hace a través de un teléfono o computador. nos no vamos negar obviamente que estas acessibilidades, que estas tecnologías nos ajudan em algumas questões, mas no no podemos esquecer da importancia da presencia, de estar presente, de estar ali. Hoje, uma das grandes dificuldades que temos em toda reunião, em toda plateia, e isso confere-se à igreja no espaço de culto, até uma reunião como esta, uma classe, numa sala de aula, numa universidade, a grande dificuldade é nós estarmos presentes no local, já perceberam isso? Que muitos de nós estamos aqui sentados, mas estamos longe dali, estamos distantes dali, porque estamos conectados noutro assunto, noutro tema, estamos conectados com outras pessoas, e nós esquecemos das que estão aqui. Eu me dei conta disso várias vezes participando em reuniões, porque nós somos muito demandados hoje pela tecnologia, toda hora alguém chama, o telefone toca, WhatsApp, a pita aqui, a gente tem que parar para olhar. E nós estamos cada vez mais deixando de estar presentes. Eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, gestão, a ação de gerenciar, de conduzir, de pegar pela mão e andar junto e avançar junto, exige presença nossa. Para isso, nós precisamos estar presentes nas casas legislativas, seja nos cargos eletivos, seja nos quadros técnicos, nós precisamos estar na imprensa, presentes na imprensa, nós precisamos formar, aqui no Brasil se diz jornalistas, vocês dizem periodistas, periodistas, isso? Precisamos formar essas pessoas, comunicadores, publicitários, nós precisamos formar a partir de estarmos presentes. Quando eu comecei a conviver com outros parlamentares cristãos e estar presente, conversar, ter contato, hoje tu falou do Geraldo Amarilha, é um amigo, até falei, estão falando de você aqui, Geraldo foi um cara que, uma pessoa que contribuiu muito, porque quando ele me contou a história dele, parecia muito com a história que eu tinha vivido, quando Walter contou a história dele, parece muito com a história que eu tenho vivido, isso, quando nós estamos presentes, juntos, nós nos fortalecemos, nós nos conduzimos uns aos outros, isso é ser igreja, é um rebanho presente, junto, sendo conduzido, se conduzindo, sendo conduzido por Jesus Cristo, pela palavra, pela própria sabedoria, a influência ativa que a presença traz é o grande segredo da boa gestão. Escolas, universidades, imprensa, política, mas, principalmente, a nossa casa, o nosso lar. Muitos de nós queremos ser referências, influenciadores políticos, na imprensa, na universidade, mas nós esquecemos que a nossa primeira influência, o primeiro lugar que nós precisamos aprender a gerenciar, a fazer gestão, o primeiro espaço de governo é a nossa casa. Quando eu olho para trás e penso que, quando eu comecei na política, meu filho tinha acho que uns 12 anos, hoje ele está com 21. E, muitas vezes, sim, eu me pergunto e me questiono, será que eu fui gestora de governo na minha casa? Então, todos nós aqui precisamos fazer essa pergunta primeiro para nós. A Bíblia fala que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos. Gestão política, gestão de governo precisa começar na gestão da nossa casa. Os princípios da administração política são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A primeira pergunta que nós temos que fazer é, se carregamos isto conosco, se já amadurecemos essas lições, esses temas, esses conceitos em nós, para que, a partir de nós, possamos influenciar com a nossa presença nos espaços de governo e de poder. lembrando que aquele que carrega, que aceitou a Cristo, ele carrega a presença de Cristo para esses espaços. Então, não sou só eu, Lisiane Bayer, mas sim o Cristo que eu carrego, a presença de Deus que está em nós e que nós carregamos. E isso é muito, muito importante. Se nós pegarmos na Bíblia Sagrada, a Arca do Senhor, lá no Antigo Testamento, estou falando muito rápido? Estão todos completando, todo mundo compreendendo, aqueles que não estão compreendendo, pede para o Espírito Santo e ajudar no final. É que eu falo muito e eu quero deixar tempo para os meus colegas. A Arca do Senhor. Ninguno agarra um celular massa, por lo menos durante media hora. Que amor! Então, aonde nós, nós carregamos a presença de Deus, quem é que carrega a presença de Deus aí? Quem carrega, levante a mão, quem carrega a presença de Deus? Amém, glória a Deus. E aonde nós vamos, e aonde nós estamos, nós carregamos conosco a presença dele. Por isso que o deputado falou assim, foi convidado para uma festa e perguntou, será que eu vou ou não vou? Será que eu estrago a festa ou não? Ou estrago a minha vida? Porque nós temos que pensar e consultar a Deus sobre isso. Às vezes, consultar a Deus é consultar a esposa, mas consultar a Deus sobre isso. A Bíblia fala que ela é auxiliadora. Consulte a Deus, Senhor, Deus, o Senhor me quer aonde? Qual o lugar? Aonde eu devo estar? Com quem eu devo estar? Com quem eu devo caminhar? Porque a presença, onde ela está, ela está ali para abençoar e também para destruir. E existem momentos que você vai estar para destruir, para desorganizar, para confundir. E existem outros momentos que você está lá para trazer a paz, a organização. Então, esse discernimento nós precisamos ter. A presença que carregamos, o que nós carregamos está nos lugares onde nós estamos nos posicionando. Consulte a Deus os lugares que você precisa estar e o que você carrega para colocar naquele ambiente? Para concluir, uma palavra precisa estar no nosso coração e a palavra servir. Nós somos servos, mas servimos com o que? Com tudo que carregamos. Ao longo das nossas vidas, nós somos formados, ao longo das nossas vidas, marcas são impressas em nós. Daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, daquilo que nós aprendemos com os nossos professores, maestros, aquilo que nós aprendemos na igreja, na palavra de Deus, tudo isso está impresso em nós, tudo está marcado em nós. E nós precisamos servir com tudo isso que nós carregamos e que nós aprendemos ao longo da nossa vida, porque tudo é a serviço do reino. Marcos 10, 45, traz uma palavra muito bonita que fala assim, porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para concluir, essa palavra precisa estar no coração daquele que almeja ser um governante. o verdadeiro governante, ele não veio, ele não vem para se servir. Por que muitos se perdem quando chegam nos cargos de poder, nos cargos de governança? Porque percebem que ali podem tirar muita vantagem, que podem tirar proveito e a visão daquela pessoa acaba saindo da visão inicial dos princípios que carregaram ela. Nós precisamos ter no nosso coração que Deus fez em nós o que fez para que tudo que nós carregamos seja para servir. E o dia que nós não servirmos mais para servir, nós não servimos. Eu quero agradecer mais uma vez, disse para vocês que minha lição, minha fala aqui não seria nada técnica, mas aquilo que eu carrego e que eu entendo que me fez chegar aonde eu cheguei. A Bíblia diz que Deus olhou para Davi lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, não tinha pinta de líder de rei, nem se comportava como tal, cheirava a ovelha, mas Deus olhou para o coração dele e a Bíblia diz achei em Davi meu servo e aí diz eu ungi quando Deus achar em nós o coração de servo ele derrama a unção ele unge para que nós possamos servir aonde ele nos colocar então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos estar trabalhando para que o nosso coração seja esse coração de servo na nossa nação aonde Deus tem colocado vocês e que a unção se derrame a cada dia sobre as vossas cabeças para que possam levar a mensagem do reino e serem influenciadores do reino aonde Deus está posicionando a cada um muito obrigado a cada a cada um a cada um um a cada que seguimos seguimos con Walter seguimos con Leandro seguimos con Leandro dale dale adelante Leandro Jacobi muchas gracias la verdad que continuar un poco esta idea de ser gestores de ser transformadores que tiene este congreso yo quería dejar algunos lineamientos que no son míos pero que sirven en todos los ámbitos de gestión pública pero principalmente cuando uno está a cargo de áreas en el poder ejecutivo y que son un ciclo de gestión para resultados sobre todo resultados en la gestión de desarrollo y que uno siempre cuando busca hacer un cambio siempre parte de una situación social determinada que la tiene que analizar que tiene que tener datos para poder pensar y planificar esa política pública trazarse objetivos de gobierno generar un esquema y un organigrama de cómo abordar esa problemática y ahí vamos a tener que analizar nuestra situación fiscal tenemos o no tenemos recursos nos pasa a nosotros en argentina sobre todo los gobiernos nuevos en materia provincial que tenemos que tener mucho cuidado por la situación financiera que tenemos en nuestros distritos la situación fiscal es determinante los recursos que no se tienen no se pueden distribuir o no se pueden ejecutar pero también hay que analizar qué recursos humanos tenemos dentro del mismo estado para llevar a cabo esa política si no vamos a poder incorporar recursos humanos vamos a tener un problema si el que tenemos no es suficiente vamos a tener un problema y también no menor es la legislación o los procesos administrativos con los que nos vamos a encontrar muchas veces se llega a un lugar determinado sin tener conocimiento de cuáles son los sistemas que tenés que aplicar cuando uno viene del ámbito privado viene con una dinámica de fluidez de que todo funciona y se hace que lo que se quiere hacer se puede hacer y se busca siempre el mecanismo porque el principio de legalidad en el ámbito privado corre a la inversa que en el ámbito público o sea todo lo que no está prohibido me está permitido en el ámbito privado diferencia del ámbito público que solo puedo hacer lo que se me está permitido entonces el principio de legalidad que nosotros tenemos es una situación aprender hacia donde vamos a trabajar y vamos a ser gestores públicos y ahí ya cuando podemos analizar todo eso vamos a poder empezar a generar un programa un programa o una política pública a la cual le anexaría también ese diseño ese producto que le encontremos algunos indicadores para después medir porque una de las cuestiones que siempre nos van a conocer es por nuestros frutos entonces nosotros mismos tenemos que saber si estamos dando frutos y para saber si esta política es fructífera tenemos que tener indicadores que nos marquen en todos los estadios si está dando por lo menos los resultados deseados ahí ya vamos a invertir todos estos recursos que les hablé vamos a poner en marcha y expresar todos los procesos productivos y vamos a encontrar si consumen o si se desarrolla esa política los destinatarios finales y crea un efecto o un impacto si ese impacto se logra encontramos un cambio social y volvemos a tener una situación social pero diferente a la que partimos y ahí se genera el bucle del desarrollo de una política pública situación social uno todo el mecanismo trabajando para para tener una situación social distinta con la salvedad a diferencia de otros procesos que en el estado al finalizar nuestra política nos vamos a encontrar con la obligación de rendir cuentas muy importante que todo el proceso tenga todos los mecanismos de legalidad tanto en la cuestión jurídica como también en la cuestión contable que ejecutemos bien las partidas presupuestarias nos vamos a encontrar con un esquema de trabajo muy diferente quizás al que uno tiene en el ámbito privado y tiene que estar preparado o prepararse para ese trabajo y una cuestión que me parece importante cuando empezamos a pensar las políticas públicas y hacer todo este esquema es incorporar a quienes van a ser destinatarios de esas políticas en la elaboración y en el desarrollo de la política muchas veces el burócrata o el gestor o el político implementa o busca establecer una política pensando en el beneficiario pensando en la persona objetivo pero sin consultarle si quiere esa política y caen con un programa en un barrio vulnerable que no quería el programa y muchas veces esa política es rechazada por la misma localidad cuando no la abraza en mi ciudad en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos nos pasó en un barrio de mucha vulnerabilidad con mucho problema de venta y de consumo de sustancias adictivas que hace casi 2015 ya van a ser 10 años 2014 creo que se arrancó se inició un proceso de un centro de prevención y de recuperación de adicciones se llamaba CEPLA el CEPLA nunca estuvo trabajado con la gente y las organizaciones del territorio no se trabajó bien con la iglesia con la parroquia con las distintas beneficiarios y se buscó te voy a interrumpir un poco lo que decía Liciane o sea ahí no estuvo el Estado no estuvieron presentes no ignoraban lo que pasaba buscaron estar presentes pero con una idea superadora desde ellos no con la gente exactamente de gabinete acabei de anotar sobre eso si no se está presente no se conhece la necesidad totalmente entonces la situación terminó siendo que una inversión millonaria hoy no existe no solamente no la pudieron finalizar sino que lo que hicieron y habían avanzado hasta el techo paredes no existe los vecinos se encargaron de desmantelarlo entonces y se perdieron los recursos públicos y no se solucionó nada en el territorio entonces qué importante es la presencia y esta ida y vuelta de conocer la realidad y hacerlos parte de la solución más allá que quizás nos lleve más tiempo más allá que quizás tengamos que cambiar nuestro propio programa porque al encontrarnos con situaciones o necesidades distintas de los beneficiarios vamos a tener que retroalimentar nuestra idea y nuestra política pública pero también esta es una faz de un proceso cómo debería llevarse a cabo un proceso de gestión y de dónde salimos y hacia dónde vamos pero lo llevamos quienes adelante lo llevamos personas adelante si estamos acá es porque nosotros tenemos ánimo de ser gestores de cambios públicos ahora qué actitudes tienen que tener las personas para ser en mi manera de ver gestores de políticas públicas y yo tengo ahí dos ramas que las quiero compartir con ustedes que las encontramos en la Biblia y una tiene que ver con las aptitudes que requería el imperio de Naucono de Osor el babilónico cuando fue a buscar a cuatro muchachos en la tierra de Israel si ustedes buscan en Daniel 1.4 están los mandatos que exigía el rey para llevar a estos muchachos y dice voy a buscar en la reina valera que es la que más conocemos que decía que tenían que ser muchachos que no hubiesen tenido tacha alguna de buen parecer enseñados en sabiduría sabios en ciencia de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio y para que aprendan se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos fíjense estas características que no sean no tengan tacha alguna que sean íntegros que tengan buen parecer pensemos en las que nosotros tenemos que tener porque es el mismo sistema el que nos va a demandar esas cualidades a nosotros que tengan buen parecer que tengan enseñados en sabiduría o sea que sean inteligentes en la técnica en cuestiones de trabajo de distintas políticas y haya una salvedad porque muchos entienden que simplemente para estar en el ámbito público hay que ser abogado hay que ser politólogo y la realidad es que es tan amplia que necesitamos sobremanera educadores gente en la cultura en el deporte en la situación de los negocios licenciados en economía contadores entonces muchísimo más amplio es el espectro de la necesidad de la política pública y de los agentes que necesitamos en todas las ramas cuando hay gente que dice tengo vocación pública no necesariamente tiene que dedicarse a una carrera determinada tiene que dedicarse a la carrera que tiene vocación o que tiene mayor facilidad y tratar de desarrollarlo en lo público porque el Estado está en todas las esferas de la vida eso para mí es muy importante de establecerlo y son cualidades también que nos forman cualidades que tienen que ver con el carácter humano las que buscaban en este caso en Daniel 1.4 pero obviamente que nosotros que estamos en un ámbito de fe sabemos que hay más aptitudes para ser mejores gestores y algunas de ellas también se las quiero compartir y una que a mí me gusta mucho que está también ya vinculada al Nuevo Testamento está en Hechos 6.3 que es cuando los discípulos ya la iglesia primitiva empieza a tener situaciones de complicación para que los apóstoles estén en la administración diaria de las cosas y buscan a los diáconos y establecen también cualidades y obviamente que a las mismas cualidades que buscaban o que buscan la gente del ámbito público se le agregan dos que están vinculadas con la sabiduría pero la sabiduría desde una cuestión más profunda y más espiritual y ser llenos del Espíritu Santo esto que también se hablaba anteriormente y qué importancia es que nosotros entendamos que para poder hacer agentes de cambio y de transformación y buenos gestores tenemos que no solamente tener las cualidades que se nos buscan de la puerta para afuera o que busca el sistema público sino también las cualidades que Dios entiende que tenemos que tener y esa sabiduría nosotros sabemos que el que no la tiene la puede pedir y en eso nuestro Dios siempre es generoso y lo mismo pasa con la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo qué importante es esa búsqueda y esa trascendencia para que nosotros tengamos la firmeza en las situaciones concretas y la interesa de buscar la respuesta y la guía correcta como bien se decía anteriormente para tomar decisiones a mí me ha pasado en mi corta experiencia ya de unos 7 8 años que he tenido situaciones donde buscando respuesta en situaciones muy parecidas he tenido respuestas distintas por parte de Dios porque era distinto los efectos que iban a pasar después en situaciones de depresión me ha tocado estar tranquilo esperar esperar que la situación pase o encontrar situaciones complejas donde claramente me marcaba el proverbio del prudente ve el mal y se aleja y excluirme de una situación y hasta también de un trabajo en el ámbito público y son decisiones de profundidad y estar bien anclados y con buen consejo eso es trascendental a la hora de tomar decisiones inteligentes pero hay una cuestión que también siempre en mi vida trato de ayudar a inculcarla un poco más y tiene que ver con lo que dice Mateo 5.41 al que se le pide cargar las cosas una milla ¿cuántas las tiene que cargar? una más las tiene que cargar dos millas entonces cuando nosotros tenemos una responsabilidad muchos dicen listo a mí me toca hacer esto hasta acá llego más no hago bueno no me vas a dar un poco más de sueldo obviamente que a veces siempre uno tiene que buscar mejorar y crecer pero también hay que saber buscar en qué momento uno siempre tiene que ayudar un poco más y esa posibilidad y esa posibilidad de mostrar aún cargar cuestiones que no se nos competen siempre y cuando dentro de un ámbito de prudencia y de sabiduría y de entendimiento de ida y vuelta con el superior creo que eso es un valor agregado que lo tenemos que marcar como cristianos y que nos puede ayudar a hacer un diferencial distinto en cómo ser gestores de políticas públicas y todas estas cuestiones obviamente van a fortalecer nuestro carácter para hacer lo correcto que al fin y al cabo es un poco el desafío que nosotros tenemos obviamente que los cambios este trabajo que yo les hablaba al principio estos procesos no se dan solos se dan en equipo entonces qué importancia es saber aprender a tener herramientas de terticulación con el equipo sea el equipo propio que podamos llegar a tener o como me está pasando a mí que estoy en un área donde no tengo a nadie propio y tenemos el desafío de saber en el buen sentido de conquistar a la gente para que podamos trabajar bien y trabajar mejor y ahí como una herramienta que bien decía Walter nosotros somos pacificadores y esa estructura esa forma de ser la tenemos que llevar a nuestra gestión diaria y trabajar con la gente de esa manera quiere decir que tenemos que pasar todo por alto por supuesto que no pero tenemos que saber cómo y cuándo decir las cosas tenemos que saber gestionar los ambientes de la política de la oficina muchas veces los grandes políticos después no saben manejar el pequeño estrecho que se le da que es mucho más pequeño y reducido porque nos vamos a encontrar con gente con estabilidad con situaciones donde no las vas a poder correr y vas a tener que aprender a coexistir y a trabajar juntos ese gran desafío nos tenemos que ir preparando a mí me hubiera gustado poder transmitírselo a esto o gente con más experiencia nos hubiera contado para de alguna manera ir preparando a gente que nos está pasando en Entre Ríos somos gestión después de 20 años de otro signo político y en los cristianos particularmente no habíamos sido gestión en ningún lado más allá de experiencias muy puntuales como me había pasado a mí y es importante poder ganarse los equipos pero cuando tenemos lo que estaba por encima cuando hay un espíritu distinto en nosotros cuando somos agentes de paz cuando queremos trabajar y trabajamos una milla extra les aseguro que en el tiempo correcto la gente se suma y la gente ve que vos querés hacer las cosas bien y es lo que ellos quieren y empezás a contagiar ese equipo de trabajo integrando aumentando el equipo a gente que no conoces que está ahí para trabajar y que quiere hacer las cosas de la manera correcta y eso va a ser una cosa que empieza a generar cambios para bien porque vamos a coexistir las personas con convicciones y valores y aquellas personas que no la tienen y el diferencial que daban estos cuatro muchachos que fueron a buscar de Babilonia que Babilonia empezaron a se abrieron todos los micrófonos me parece ahí se está cerrado allá allá no hay problema no hay problema estos cuatro muchachos dando una milla extra haciendo siendo los mejores dieron un ejemplo hacia sus pares pero realmente el ejemplo real vino cuando ellos su espíritu no fue corrompido cuando decidieron atravesar el fuego y ahí tres de estos muchachos atravesaron el fuego y demostraron a toda una nación quien era el verdadero Dios y lo mismo pasó más adelante con Daniel en el foso de los leones entonces no alcanza con ser el mejor también hay que tener claramente el espíritu que va a nosotros que es el que va a demostrar quien es quien a su manera y a su modo y terminar demostrando de una manera quizás mucho más fuerte que simplemente gritarlo a viva voz entonces hay muchos desafíos que tenemos en la gestión y los que estamos interactuando en el ejecutivo para hacerlo y también hay muchas situaciones que se nos dan desde un mito desde la posición porque cambiar ciertas realidades a veces las podés lograr simplemente si sos gobernador si no sos gobernador pareciera que no vas a cambiar nada o si no sos presidente o si no sos diputado y encontramos ese mito totalmente falaz y encontramos que hay cambios que los podés hacer desde las líneas intermedias y las líneas intermedias que obviamente tienen un límite no toman la decisión principal pero si influyen de sobremanera en un montón de decisiones y hasta toman muchas decisiones que no la toma la esfera principal cuando estás en el rol diario te das cuenta que la mayoría de las decisiones la toman en líneas intermedias bajas y las pequeñas grandes decisiones se toman en esferas altas entonces qué importante es que nosotros estemos con mucha gente preparado para trabajar en muchas esferas porque no alcanza con tener solamente un presidente que no tenga cuerpo de trabajo tenemos que estar preparados para todas las esferas políticas y públicas para dar un cambio certero y real en cada una de ellas y si tenemos más gente por eso hablaba siempre de la ampliación de los equipos más gente en más áreas va a ser más importante y más luz vamos a traer a esa gestión determinada por eso no podemos pensar en propuestas unipersonales o de un crecimiento único tenemos que preparar equipo y que el equipo sea el que más crezca es un desafío que siempre me gusta compartir y demás para poder activarlo en ustedes que podamos construir estos equipos y ser agentes de gestión y de cambio para poder transformar naciones como dice el lema de este congreso y para cerrar les quiero regalar siempre que estén en los ámbitos públicos un versículo que es una guía por lo menos en mi vida y en los equipos que conformamos allá en la provincia de Entre Ríos que es Colosenses 323 que habla de que todo lo que hagan haganlo como para Dios y no para los hombres y este versículo realmente tiene que ser una guía porque hasta lo que estamos haciendo en el día a día en la gestión no lo estamos haciendo en sí para un gobernador o para una administración determinada lo estamos haciendo como para Dios y no para ellos que eso sea realmente nuestra guía y que realmente Dios sea el que se termine manifestando y llevándose la gloria en el momento determinado así que bueno cualquier cosa a disposición para preguntas muchas gracias bueno riquísimo ambas intervenciones bueno vamos con el doctor Juan José Caballero buenas tardes compañeros panelistas realmente muy este nutrido acá del muy nutrido acá del congreso del testimonio de la predica acá de los señores del pastor del diputado Walter el tema de las adicciones también acá el concejal realmente muy muy gratificante llevar tantos principios tanto conocimiento que podamos ir aplicando también nosotros a poquito yo un poco le voy a comentar quién soy de dónde vengo preparé algunas estructuras unas cuestiones un poco técnicas si bien yo no me considero una persona técnica pero lo importante no es la estructura del senado de dónde vengo cómo funciona nada de eso lo importante es compartir un poco esto que es realmente que nos da vida que es los principios en la gestión en nuestra gestión en nuestro día a día y si estamos en un ámbito estamos en un ámbito público en un ámbito político eso es más que importante porque tengo entendido que acá la gente del congreso está como que reafirmando nosotros los cristianos la necesidad de intervenir en los campos de decisiones de nuestra de nuestro estado de nuestra de nuestro gobierno y me tocó mucho porque haciendo un poco un recuento yo no yo no vengo de una generación de cristianos yo me convertí siendo joven con mi esposa un tiempo después mi esposa ya Carolina también se convirtió me acompañó abrazamos la fe estando en la facultad éramos estudiantes de derecho y tampoco vengo de una familia así con un legado político pero yo no me veía como político y mucho menos mi esposa me veía como político hasta ahora nunca ocupé ningún cargo político me candidato a una cuestión electoral si vengo acompañando hace muchos años a actores políticos que están en permanente gestión política desde el 2016 estoy en el desde el 2007 estoy en el Senado desde el 2016 ocupo una dirección ahí y hace un año el senador más votado en nuestro país el senador más antiguo de la Cámara va a golpear mi oficina y me dice vos vas a ser el próximo jefe de gabinete del presidente del Congreso cuando eso no era presidente del Congreso pero si ya por fe él ya sabía que iba a tener los votos para llegar a ese espacio y no es mucho por mi conocimiento de repente técnico en los papeles en las leyes que creo que era un poco dio en mí la persona como para desempeñar ese espacio sino creo que habrá sido un punto tan determinante mi convicción cristiana y la convicción cristiana y yo no soy de esos que me oí en la institución mezclo mi fe por lo menos directamente y abiertamente pero siempre el testimonio la vida la gente ve la gente escucha la gente habla verdad y estamos en permanente observación la gente en nuestro entorno en esos espacios en Babilonia porque yo le llamo al Senado cuando me voy yo me voy a trabajar a Babilonia todos los días le digo a mi esposa pero bueno y ahí Babilonia te observa permanentemente verdad entonces también tenía esa dicotomía de que si si un si la fe tendríamos que estar este vinculando a esos espacios verdad y hoy más que nunca verdad yo vengo este participando así el grupo de estudios bíblicos y son gente tengo un tengo un líder tengo una pastora que trabaja conmigo que forma permanente que es la que también me da el soporte institucional ahí dentro que es la pastora Betty Rodríguez que no hubiese sido fácil estar en Babilonia sin tener una cobertura como acá la señora Beatriz y y bueno entonces este la fe y Babilonia verdad nuestra convicción nuestra creencia nuestro testimonio como hacemos para conciliar esta esta situación verdad porque no es fácil verdad lo que estamos en ese ambiente sabemos que tenemos yo era mi jefe antes de estar directamente con el presidente tenía 45 jefes 45 senadores que dependían de la oficina donde nosotros estamos prestando servicio y ahí tenemos gente de todas las ideologías de izquierda derecha de centro y muchas veces tenemos que dar respuesta verdad pero cuando cuando la respuesta que vamos a dar no contradice la fe la convicción que tenemos nuestro valor en nuestro principio tenemos que servir y tenemos que dar respuesta de la mejor manera verdad y es de esa forma que creo que fui un poco ganando espacio en el corazón y en la mente de cada una de esas autoridades y bueno y necesitamos conocernos los cristianos necesitamos ayudarnos lo que lo que estamos en esta línea en esta línea de fe para ganar más espacios de poder más espacios de influencia para poder transformar porque solo y uno solo en un espacio de poder no va a poder hacer nada necesitamos mucha gente que tenga esta sintonía que estemos alineados que estemos enfocados a una visión como la que nos están plantando en el corazón acá estos organizadores del del congreso y ponerme a su disposición verá ponerme así a su disposición para sumar mi granito de arena a apoyarle verá a jóvenes a otros hermanos ya sea compatriota ya sean este con este de los países vecinos o de otros países acá de latinoamérica pero a mí me tocó mucho este país río especialmente uno porque yo estoy en una dependencia ahora si viene una dependencia técnica me di cuenta que es necesaria la tecnología la inteligencia artificial se viene y aunque no nos reconozcamos se nos va a venir encima y tenemos que estar preparados y cuando gente comprometida con la palabra esté administrando estas tecnologías este conocimiento esta ciencia el impacto va a ser menor para la iglesia para la comunidad porque estamos hablando de dominio o el dominio del reino o el dominio de Babilonia eso es categórico y nosotros necesitamos administrar esta tecnología porque dentro de los espacios de de los parlamentos principalmente porque ahí es donde se va a liberar la batalla más importante para doblegarnos nuestra fe o poder nosotros contener toda esta situación hasta hasta que Cristo venga a llevar su iglesia entonces pensando reflexionando un poco en una palabra verá en estos días que estuvimos compartiendo acá estuve hablando ahí almorzando salimos un ratito almorcé con mi esposa y y me vino una palabra que compartí con ella y que confirmó confirmó un poquitito lo que tenía que transmitir y es romanos 15 1 y 2 que dice el versículo 1 así que lo que somos lo que somos fuertes lo que somos fuertes así lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles lo que está en una situación de dominio tenemos que ser humildes como para soportar la flaqueza de los débiles y los débiles muchas veces son este ese hermano puede ser hasta ese hermano esa persona que puede venir a recurrir a nosotros y si no tenemos un discurso pacificador como habló el pastor el diputado vamos a repelerle a la gente porque nosotros el principal problema que estamos teniendo es en las propias iglesias los propios cristianos que muchas veces les critican a estas personas que muchas de estas personas no le conocen el corazón que tienen y por estar en esos espacios de poder o por estar en la constante dinámica de la política creen que tienen que todos los dardos toda la alarma tienen que ir contra ellos y estamos perdiendo gente valiosísima de esta forma dentro de la de la misma iglesia hay gente que tiene un un discurso pesado y eso es algo que tenemos que saber cómo tocar porque tenemos dos tres iglesias muy representativas en Asunción y los pastores creo que deberían un poco de bajar un poco más de línea y y y no agradar y no agradarnos a nosotros mismos ¿verdad? porque cuando estamos en ciertas en cierta situación como habló acá la senadora muchos buscan la política como una un espacio para buscar poder y servirse a sí mismo y cuando nosotros damos señales de humildad cuando nosotros somos señales que lo que queremos es el bien del otro es el mejor testimonio pero para para dar esas señales necesitamos estar en esos espacios de afuera no vamos a poder no vamos a poder transmitir cada uno de nosotros tenemos nosotros tenemos que agradar a nuestro prójimo tenemos que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno para edificación nuestro lema de acá de nuestro congreso es uno de los lemas es construir la edificación justamente es eso construir levantar del suelo es necesario esfuerzo es necesario avanzar en fe de gloria a gloria como dice la palabra de proceso a proceso es de poco a poco nuestra fe está bien fundamentada si nuestra fe nosotros estamos bien fundamentados en nuestra fe nosotros vamos a poder edificar también a otro pero si nosotros no estamos bien edificados nosotros le hablo a los cristianos a los creyentes es difícil que podamos impactar y mucho menos en babilonia entonces me trae recuerdo yo no vengo de generación de cristianos mi tatar abuelo fue el fundador del partido que hoy continúa en el gobierno del partido colorado fue combatiente de la guerra de la triple alianza estuvo preso en esta ciudad en río de janeiro y creyeron la gente venían acá a visitarles los 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 cariocas digamos los brasileros porque fue la capital de brasil tengo entendido que fue acá río un buen tiempo y creían que iban a encontrar un indio venían un indígena alguien ahí salido del fondo del monte y era una persona de buen parecer y se sorprendían la gente de quien era tanto que después de terminó la guerra hubo algunos acuerdos y volvió al paraguay y fundó el partido fundó el partido más importante que tiene el paraguay hoy así que nunca pensé que el partido la política y la fe se podían conciliar y veo que ahora hay un pequeño un pequeño espacio de posibilidad y con la coordinación acá de ustedes Claudio de Luciano y incentivándole a cada uno de los hermanos a que puedan ser realmente gente que hable con esa pacificación que habló el pastor de ahí en ese testimonio no solamente hablando sino accionando y no agrediendo entonces me quedo a su disposición para poder compartir para poder ser un gestor para que esto se siga consolidando y llegando al objetivo que están buscando gracias mi querido panelista gracias Claudio increíble increíble las tres exposiciones yo voy a tener que ser antipático porque resulta que la casa al palacio cierra en exactamente cinco minutos nos pidieron que menos cuarto estemos terminando yo ya sé que hay un montón de preguntas si quieren voy a intentar voy a intentar hacer una pequeña síntesis y si queda algo suelto y si queda alguna duda también tenemos la posibilidad entre hoy y mañana ir a acercarse al hermano al compañero y charlarlo un café de mañana ahí está les parece bien y aparte así aprovechamos el poquito tiempo de luz que nos queda así sacamos la foto en las escalinatas muy simple muy simple no se vayan no se vayan todavía es un minuto nada más yo quiero rescatar algunas cosas algunas cosas y si hay alguna cosa más no hacen el planteo pero si quieren tiran el título y si no lo charlamos después con el hermano con el amigo con la otra persona la senadora Alicia Nevayer habló de la presencialidad habló de estar presentes todo el tiempo nos tiene que quedar eso que haya unida y vuelta entre gobernantes y gobernados también dijo Leonardo Jacobi que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos que se trabaje en equipo se dijo lo dijo también Leandro Jacobi que se trabaje en equipo que las políticas públicas sean genuinas que no se haga un programa desde un gabinete como dijo Juan José sin tener dimensión de quienes son los beneficiarios nuevamente coherencia y Juan José habló dando su testimonio de tres palabras yo lo resumí en tres palabras a ver si estamos de acuerdo él dijo en sintonía y enfocados no es menor no es menor cuando Walter habla de construir la paz es construir la concordia es construir la concordia entre nosotros es estar en sintonía que haya sinergia y que estemos enfocados nuevamente estar presentes no distraernos que no nos confunda el entorno estar enfocados eso también es estar presentes y dijo una palabra más Juan José habló de ser íntegros y lo charlamos durante toda la jornada que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos que si queremos cambiar una sociedad o queremos cambiar al próximo al prójimo primero hay que amarlo primero hay que conocerlo nuevamente estar presentes eso es ser íntegro si somos íntegros vamos a poder cambiar nuestra ciudad nuestras naciones nuestros gobiernos locales provinciales estaduales y nacionales muchas gracias la verdad que fue un debate enriquecedor enriquecedor no se olviden del título gestión política en diferentes áreas de gobierno cómo se hace para ser coherentes cómo se hace para ser cristianos comprometidos y tener el desafío y la tarea de gobernar con políticas virtuosas de eso se trata muchas gracias aplausos gracias